Esperábamos, esperábamos un combate al río, porque los mexicanos son al río, saben trabajar al cuerpo. Y bueno, estamos experimentando cosas para seguir cogiendo experiencia y aspirar a cosas mayores. ¿Crees que esta fue una de las mejores peleas que tuviste en toda tu carrera? ¿Un hombre que te vino a seguir a darlo todo con todo? Definitivamente, por eso lo cogimos, porque sabíamos que era un hombre que había peleado, que había tenido decisión dividida con el campeón Iván Calderón. Es decir, que es un hombre que sale de real, que tiene mucha experiencia, y eso es lo que queríamos, seguirnos probando a un mejor nivel. A veces te quieres quedar buscando esos bombazos y no te decides hacerlo. ¿Qué pasa ahí cuando quieres hacerlo? A veces tenemos imprecisiones, porque estamos frente a hombres que también pegan, que tienen experiencia, que saben manejar y cortarte bien en paso. A veces te pone el hombro incómodo para que tú te defiendas. Entonces, por eso cogemos hombres así, para seguir experimentando este tipo de cosas. Por ejemplo, ahora... Muy mañoso. Definitivamente, por eso que lo cogemos nosotros. Y si se fijan en las cortadas también, me restreaba la cortada para que se abriera más. Y eso es lo que estábamos buscando. No estábamos buscando una cortada, claramente está, pero sí experiencia. ¿Cuántas peleas quieres hacer en el 2019? ¿Empezaste con un... Ya se puede decir que peleaste hoy a la manera como la gente está esperando que pelee? Definitivamente. Y nada, es coger mucha experiencia. Queremos hacer seis peleas mínimo este año. Pero bueno, es lo que nos permita. Por ejemplo, ahora mismo tenemos un corte. Sabemos que tenemos que esperar por ese corte a que salen las heridas. Y bueno, nada, iremos a ir caminando. Pero si se puede, haremos seis peleas este año, como hicimos el año pasado. Muchas gracias. No, gracias a ti.